Que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma, va a la montaña, Ignacio, ya llegamos. No, 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 eso significa eso, significa que tenemos a la montaña de la deuda, eso es lo que significa. Quiero convertirlos en los consejeros matrimoniales más famosos del mundo. Ah, está con ese tema, me voy a separar, necesito tiempo, voy a ser un hombre libre. ¿No hace cuenta que me venís diciendo lo mismo? Jamás podría enamorarme de un hombre así. Lo que pasa es que la cláusula de la separación es un, como decía... Entonces firma, Ignacio, firma el contrato. Mañana va a ser el primer día del resto de vuestras vidas. Leo Parisi, el Viscoso, hija. Hasta que un día me propuso casamiento. Llegó el día y él no llegó. No lo vi nunca más hasta el día de hoy a Leo. Algo me quiere decir que el Leo de antes es el Leo de ahora. Yo estuve el día en que el genial Raimundo Villetti presentó el método. Y sé que Nacho y Débora se lo robaron. Lo que está mierda. Si vos escucharas tu corazón, ¿te casarías con Nacho? Desde este momento los declaro marido y mujer. Quiero tener una coincidencia más con vos, Conche. Quiero que le digas que nunca te enamoraste de ella. Quiero que le digas que el que dijo la verdad siempre fui yo. Yo nunca estuve enamorado. Conche. Yo soy Graciela, la mujer de Manuel Pedraza. La mujer de Pedraza. Lo que pasa es que todos los hombres que importan algo, que valen algo, siempre están casados o tienen algo. Quizás hay unión, quizás hay amor, quizás hay cópula. Yo no soy gay, no soy gay. Te tengo en un puño, Nachito. No soy gay, no soy gay. No soy gay. No soy gay. Perdón, ¿y esto? Ah, mi Leo me chafó, me chafó un beso, pero fue un beso chafado, ¿entendés? Soy embarazada. ¿De quién es ese hijo? Manuel Pedraza. ¡Lo sabía! Me di cuenta que la felicidad me persigue y que no le voy a escapar más y me voy a encontrar con la felicidad. Y mi felicidad se llama Raimundo Pequieto. ¡Mamita se fue, Débora! ¡Mamita nos abandonó, se tomó un avión y se fue a encontrarse con mi cliente! Mi romance con Ernesto va viento en proa. Olimpia Sadakis, ¿te querés casar conmigo? Me tomo el avión, me tomo el buque porque no sé qué hacer. Soy una novia fugitiva y estoy confundida. No voy a tener un nene, ¡voy a tener tres! Necesito que revierta el examen de ADN. Podríamos comer maracucho, podríamos comer una torte guayada. Pedraza y Regina. La ex-mujer de Nacho. Entre vos y Manuel Samuel, ¿pasan cosas? Yo estoy pensando que Nacho me está tendiendo la trampa. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Es un muñeco, se escapó! Lamento informarle que queda detenido por malversación de fondos. Esto es una injusticia, yo no tengo que estar acá, yo no tengo que estar acá. Tenemos el privilegio de conocer a la hermana que le vio la cara a Dios. Ah, bueno, así nomás me largó. Así que moderna, ¿eh? Que upper mind. ¡Dale, acelerá! ¿Qué quiere si dice Máxima 20? ¡Ay, Dios! Nos estamos escapando, querés que te la explique. Habla español, habla inglés. Lo hice solo por dinero. ¡Otra vez! ¡Policía! ¡Vale la mierda! Usted es el que se escapó de la cárcel. ¿Usted es Dios mío, Nacho Camas? Yo soy un admirador suyo. Te dejé de tu película, Dato. ¿Qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿De tu crudorio? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién es el protagonista? Eso es Chicharra. Estamos juntos, vamos a tener trillizos. La vida nos sonríe, Coco. Coco, así como lo ves, tiene una doble vida. ¡Nada! ¿Un dividido de los milagros de la hermana Matilde? ¿Todos juntos en un dividido? ¡Sí! Nos vamos a ver con toda la congregación a pleno. Sí, que se ve confundida, ¿no? Se siguen pasando cosas con Leoparici. ¡Vete a robiar! ¡Vete a robiar! Yo lo entiendo, pero le recomiendo que no tomemos contacto con Piedad porque... ¡Muerte! ¡Muerte! Leoparici, Leoparici, Leoparici. Necesito hablar con vos a ver si estás conectado. ¿Estás conectado? ¿Hola? ¿Leo? ¿Dónde estás? No hablo con traidoras. Hasta nunca, baby. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Qué pasó? Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Quierete, bésate, tócate, mírate, vos podés. Enfócate, querete, bésate, tócate, mírate, vos podés. ¡Enfócate! ¡Enfócate! Somos los camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos los camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Confiá, 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 todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir al mundo, vas a brillar y en 12 cuotas fijas nos podés pagar. Te amo, te bendigo, estás tomado, te amo, te bendigo. Estás tomado. Somos los camas, te arreglamos tus tramas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos los camas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos la fórmula para ser feliz. Somos los camas, te arreglamos tus tramas, te arreglamos la fórmula para ser feliz. Somos los camas, te arreglamos tus tramas, 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 te arreglamos tus tramas